Es un hombre muy sencillo, 100% mexicano, allá por tierra caliente Se la pasa trabajando, por muchos es conocido, como estilo calentano Aunque muy joven de edad, ya tiene su trayectoria, haciendo bien su trabajo Y se quedará en la historia, porque a bandas musicales, siempre las tiene a la moda Tiene muchas amistades, y de eso yo soy testigo, porque es un hombre de ley Escuchen lo que les digo, porque si él da su palabra, no queda mal el amigo 100% calidad, es lo que da su trabajo, es de gente muy humilde Porque viene desde abajo, siempre viendo hacia adelante, seguro va el muchacho La vida le ha dado golpes, pero nunca se ha doblado, siempre con la mente arriba Por la vida va luchando, pone en alto su trabajo, como todo un empresario No voy a decir su nombre, ni tampoco su apellido Es un hombre hecho y derecho, además un buen amigo Es un cocho de guerrero, por eso le hice el corrido Trabajando día con día, él se ha ido abriendo camino Para él no existen barreras, es un hombre decidido Orgullo de su familia, el muchacho siempre ha sido 100% calidad, es lo que da su trabajo, es de gente muy humilde Porque viene desde abajo, siempre viendo hacia adelante, seguro va el muchacho